Vamos a contestar Alianza Azul Segundo clipe ¿Están preparados chicos del Azul? ¿Están preparados? ¡Viva el Azul! ¡Vamos! ¡Vamos Azul! Alianza Azul ¡Viva el вариант! ¡Viva el cover! ¡Ventino! ¡Yachá! ¡Viva el ál! Yo tengo his chape Lab Ultimate www.lsio.com ¡Viva el programa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! Ahora va. Último minuto. Responde la Alianza Azul. Último minuto. Recuerda que... Esto es instantáneo. Termina que el jurado dice quién ganó. No hay lágrimas. No hay lágrimas. ¡Losísimos! Somos sea 2012. Te comento. Estamos con Ambrosoli y con el Snickers. No eres tú cuando tienes hambre. No eres tú cuando tienes hambre. No.